No, piensa que yo tengo todo el pinche tiempo del mundo. ¿Ya llegaste o qué? Estoy entrando. Te llamo por teléfono y ahora te llamo por teléfono. ¡Sprim! 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 ¡Hola! Te estoy llamando porque ya te estás tardando un chingo, cabrón. ¿Dónde estás? Estoy llegando, estoy llegando. Te veo un par de cuadras. Ok, ok. No te veo, no te veo, ¿eh? Estoy llegando, estoy llegando. ¿Tú piensas que esto es un juego o qué? Estoy llegando, estoy un par de cuadras. A ver, a ver, Sprim, ¿por qué tienes cuatro mil pesos? Dice el juego que tienes cuatro mil pesos. ¿Ya jugaste esto? Soy un millonario. No sé, no me acuerdo de que hayas jugado esto. No, 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 no lo recuerdas. ¿Dónde estás, Sprim? No sé, boludo, estoy buscando la plaza. No, 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 pues sí sabes. Sí sabes porque estás caminando y dices que estás a unas cuadras. ¿Dónde estás? Pero estoy a una escuadra, pero no sé dónde está la plaza. A ver, ¿en medio? ¿Dónde está una plaza usualmente, Sprim? ¿Dónde está usualmente una plaza? En el centro. En el centro, exactamente, exactamente. Descríbeme tus alrededores. Eh, hay un Oxxo. No seas cabrón. No andes de burlón, ¿eh? No andes de burlón. Pero no, posta, hay un Oxxo, amigo. Te estás burlando, te estás burlando. Me voy a pegar un tiro a ver si... Me voy a pegar un tiro a ver si llego contigo. A ver, a ver. Descríbeme tus alrededores. Sigue describiendo tus alrededores. Eh, hay un... Licuados Locos. Licuados Locos. ¡Ah, ya te vi! ¡Ya te vi! ¡Voltéate! ¡Voltéate, Sprim! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! ¡Mira, ahí estás! ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! ¡Ey, Sprim! ¡Bienvenidos a México! ¡Ey, en México hay plata tirada así también! Sí, sí hay, sí hay. Sprim, bienvenidos. Yo soy tu tour guide. ¿Tú sabes qué es un tour guide? Sí, sí, sí. So, mi... Oye, ¿vienes vestido de sprint también? ¿Cómo me veo? ¿Cómo me veo? Me vestí todo para ti, mira. Vuelta, hazle. ¡Uy! Así cuando haga vueltita, hazle. ¡Uy! A ver, a ver. ¡Uy! Vuelta. ¡Ay, sí, sí, sí! Las piernotas y todo. Mira. ¿Te parece así, señor? Estamos en la Colonia, Avenida 17. Mira, te voy a presentar a mi cuate acá, mira. Mira nomás. Mi cuate está vendiendo Play 5. Se llama José Alberto, mi cuate este. Pero le dicen el tetas. Le compré una Play, era gratis. Le compras una Play. ¡Eso! En México, así te están vendiendo Plays en la calle, ¿eh? Pero ¿por qué dice el partido de México la Play 5? Ah, es que tú crees que es gratis. No, Sprint, tú acabas de vender tu voto político. Tú acabas de vender tu voto por una Play 5. ¡Eh, va! Una locura, ¿sabes? Vendo 40 votos políticos por una Play 5. Acabas de vender tu voto por una Play. Bueno, vamos para acá. ¿Qué es lo primero que quieres ver, Sprint? ¿Qué es lo primero que te apetece ver de México? Eh, no sé. Enséñame qué es lo mejor que tengo para ver acá. Bueno, bueno. Haz de cuenta, ya llegaste a México. ¿Qué es lo primero que tú ves, que tú buscas? Y algo para comer. Algo para comer. Bueno, Sprint, mira. Acá estamos en el lugar perfecto. Mira nomás. Esto, lo de aquí, son frijolitos, mole y ponche. Ponche. Oh, ponche. ¿Cómo se dice ponche? Ponche. Ponche, tu madre. No, es este... Pomelo. No, es así como... Es como un ponche de frutas, un ponche de frutas. ¿Tú has probado el ponche de frutas, Sprint? No, 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 no. ¿No? No, pero no. No mames, eres inculto. ¿Qué comida tienen en Argentina? Cuéntame. Y mucho. La milanesa, el asado. Anda, pues sí tienen mucho. Mira, ven para acá. Acá hay un puesto de tacos. Acá hay un puesto de tacos. Taquesabroso. Sí, sí, Taquesabroso. Tú conoces a Don Camarón, ¿no? Sí, 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 conozco, conozco. Taquesabroso tiene los mismos tipos de comerciales que Don Camarón. ¿Los has visto? Te mando uno. A ver, mándame uno. En serio, lo mismo. Te voy a compartir un anuncio de Taquesabroso, ¿sale? Dale. Te lo voy a compartir, te lo voy a compartir. Lo voy a... Mira, te lo pongo por Discord, te lo pongo por Discord. ¿Tú nunca has visto los... No, 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 nunca vi. Los anuncios de Taquesabroso. Mira, mira nomás. Mira, te voy a enseñar los anuncios de Taquesabroso, Sprint. Te voy a enseñar los anuncios de Taquesabroso. Mira, mira nomás. ¿Listo? Dime cuando estés listo. Ahí estoy viendo. Va, va, va. Checate el anuncio, checate el anuncio. El príncipe del Taquesabroso. Bueno, boludo, pero esto es shitpost. No, es un anuncio, Sprint. No interrumpas, no interrumpas que está en sus anuncios. Mira, esta Taquesabroso es 30, boludo. Es donde estamos, es donde estamos, es donde estamos. Es igual, tiene hasta los departamentos de arriba. El tío Taquesabroso, cabrón. Todos los días llego a mi local, deberías visitarlo, sé que te va a encantar. Amo lo que hago y amo mi trabajo. Boludo, igual. Está igualito. Oh, mames. Y Sprint. Qué buena policía, boludo. Sí, 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 sí. ¿Y cómo ves? Aquí estamos, en Taquesabrosos. Estamos acá, no lo puedo creer. Mira, checate el menú. ¿Qué quieres pedir? Uh, a ver. Mira, tienen de todo. Venden acá el taco sabroso. Vos sabés que a mí me gustan mucho las gringas. ¿Las gringas? ¿En serio? Sí, que evite. Pero estamos comiendo, estamos en un restaurante. A mí, tus gustos ya los platicamos después. Estamos en un restaurante. No, 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 pero tipo, digo, la quesadilla, esa que viene con carne, se llama gringa. Sí, 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 exacto. Ah, ya, ya, ya. Claro, ya te entendí. Bueno, pídete una gringa, pídete una gringa, pues. Eh, pero creo que no venden gringa acá. Aquí está, mira, acá abajo. Ah, ¿dónde? No lo veo. Ahí está, enfrentito de ti. Ah, es que están muy chaparritos, están muy chaparritos. No puedes ver. Mira, mira, vamos a... Ay, cabrón. Sprint. Es que hay un viejo ahí. Oye, hay un viejo, Sprint. No le digas nada, no le digas nada. ¿Es el viejo de la policía? No, no. Eso se les dice, es un buchón, Sprint. Ah, gátale la policía, boludo. Mira, mira nomás. Hombre, hombre, nosotros tenemos que abrir un negocio, ¿eh? Necesitamos abrir un negocio así. Bueno, bueno, pues ya mucha tragadera, ¿no, Sprint? Sí, ya comimos mucho. Vámonos, vámonos de aquí, vámonos de aquí. ¿Qué más quieres ver, Sprint? Mira, México es muy grande. Sí, 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 sí. Pero no te pongas el del PRI porque si no van a pensar que eres un... Que eres un... Que te están patrocinando políticamente, Sprint. Ah, ok, ok. No compres ese. La meta es ser mejor de ayer, no mejor que nadie. A ver, me voy a poner esta. A ver, póntela. A ver cómo... No, 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 deja. ¡Cómprala! ¡Cómprala! ¡Tienes 5.000 baros! ¿Tienes 5.000 baros? ¿Cómo te vas a comprar? ¡Pero se me huyó, boludo! ¿Qué? Digo, me ha aparecido una publicidad, boludo. ¿Una publicidad? Mira, mira, yo me la voy a poner. ¡No, no me queda! A mí tampoco me queda la camisa. ¿Viste? No se puede poner bien la camisa. No, no se puede, no se puede. Mira, tú ya entraste al Oxxo. Tú ya entraste al Oxxo, Sprint. ¡Ay, cabrón! Mira nomás. Tú eres trailero, tú eres trailero. Boludo, ¿te gusta mi remera? ¿Cómo no? ¿Tú qué? Mi remera. ¿Qué es eso? Mi camisa. Es lo mismo. Tu camisa, tu camisa. Así se dice, así se dice. Mira nomás. Se te ve muy bien. Mira, vamos al Oxxo. Vamos a comer... Es que hace calor, ¿no, Sprint? Hace calor. Sí, hace mucho calor acá. Vamos a comprarnos una bebida o algo. ¿Tú qué compras? Si tú vas en Argentina y te da calor, ¿qué compras de bebida? Una de naranja o algo así o una coca cero. ¿Una coca cero? Mira. Aguas, aguas, Sprint. ¿Qué es esto? A ver, está como... ¡Uh, perdón, perdón! ¡Ah, no! ¡Ese está muerto! ¡Ese está muerto, Sprint! Es que estoy chiquito y quería leer qué decía la promo, así que me subo arriba. ¡No ves! ¡Sprint! ¡Está muerto! ¡Está muerto! No te puedes parar en gente muerta. No, 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 está muerto. Fuera de los Oxxos te vas a encontrar gente muerta a veces. Así es en México, no te preocupes. ¡Ah, ok, ok! Mira, acá hay Jumex. Acá hay Jumex, mira. ¿Qué Jumex? ¿Es un jugo de... ¡Uh, el de manzana! Jugo mexicano. Jugo mexicano se llama. Dice, bienvenidos al Oxxo. ¿Deseas comprar? Creo que compré, sí. Aguanta que se me buggeó el pinche juego. Aguanta que se me está buggeando el juego. Aguanta que no puedo hacer nada. ¡Ay, cabrón! ¡Copra algo y ya! ¡Te veo afuera! ¡Copra algo y ya! ¡Te veo afuera! Ok, ok. Para enviar el ticket. ¿Ahora qué te voy a hacer? ¿El del Oxxo que tengo que pagar acá? A ver, tú compra ya. ¡Que se me buggeó el pinche juego! ¡Sprint se me buggeó el juego! ¡Para, para, me estoy poniendo unos pantalones! Me puse unos pantalones en el Oxxo, mira. ¡No, ¿qué te pasó? ¡Te mataron afuera del Oxxo! ¡No, güey! ¡No me la contés! ¡No se me arregla el pinche bugge! ¡Tengo el pinche bugge! Aguanta, aguanta. Me vuelvo a meter. Me vuelvo a meter. Me metí un pinche bugge. ¿Por qué te mataron afuera del Oxxo? Es que ando... Es que me metí en cosas malas, Sprint. Me metí en cosas malas. No, ya ni me digas. ¿Quién acaba de entrar? ¡Carre! ¿Por qué sacaste la pantalla tan rápido? ¿Te asustaste? Sí, sí, sí. Es que traigo porno ahí en la pantalla. No, no te puedo enseñar. No te puedo enseñar. ¡Carre! Va a ser el mismo tratamiento que lo hicimos con Sprint. Cierra tus ojos. Ok. Cierra tus ojos. Haz de cuenta... Haz de cuenta que te subiste a un avión. Explícale, Sprint. ¿Qué le dice la azafata? Eh... ¿Vos son problemas del serán? ¿Qué idioma habla la azafata? Dile, dile otra vez, Sprint. Dile otra vez. ¿Cómo vas a hacer el serán? ¿Qué? Bueno, gracias. Sí, me habré hecho que me hacía... Que me habré hecho el cinturón, algo así. Que me usa el teléfono. Sí, sí, sí. Ahora... Ahora despega el avión... Y cae el avión. Y cae el avión. ¿Qué ves... ¿Qué es lo primero que ves afuera, Carre? ¿Afuera de dónde? De la ventanilla del avión. ¿Qué es lo primero que ves fuera del avión? Una ciudad. ¿Pero qué más? Eh... Un muerto. Ay, cabrón. Bueno, bueno, ya aterrizaste a México. Ahora, dale click al enlace que te mandé en Discord, Carre. Ok. ¿El de Roblox? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. El de Roblox. Oye, Sprint. Ya regresé, ya regresé. Estoy por el taque sabroso. ¿Dónde estás? Estoy en el Oxxo todavía. Estoy juntando plata. Va, va, va. Ya voy, ya voy. Carre, métete al enlace que te he mandado. Y te damos la bienvenida a México. Te veo corriendo con tu Play 5. Quiero entrar a México. ¡Carre Pro Roblox! Estoy muy ansioso de entrar a México. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oye, Sprint. Tú ya conociste lo suficiente de México. Le tenemos que dar un tour a nuestro nuevo amigo. Ok, ok. Ok, Carre. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Carre? Dame un segundo. Estoy en eso. Jugar. Sprint. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé. ¿Por qué hubieron gritos? Sí, sí, sí. Están cagando a tiro a alguien. ¿Qué pasó? Están dando tiros. Están balanceando. Están balanceando la colonia. Están balanceando la colonia. ¡Están balanceando la colonia! ¡Estoy en México! ¡Chinga tu puta madre! Vamos, vamos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy en el pozo infeliz. Voy a entrar a comer tacos. El pollo feliz. ¿Están matando a alguien acá, amigo? Están matando a alguien. Están matando a alguien. Vamos, vamos, Sprint. Están matando a un vato por allá. ¿Dónde estás? Describe tus alrededores, Carri. Ok, te voy a describir. Tengo un soñánea, un supermercado con un símbolo de un universo, un pollo infeliz, árboles, un güey comiendo tacos. ¡Están tirando balazos, Sprint! Están cagando a tiros. Se están cagando a tiros. No sé dónde. Están tirando balazos. Vamos por ti, vamos por ti. Tú quédate ahí. Tú quédate ahí. No pasa nada, no pasa nada. Tú sigue describiendo tus alrededores. Que sigas describiendo tus alrededores, cabrón. Ah, sí. Hay una pared que dice La Colonia, un camión que dice Ricolino. El mundo necesita más santas. Hashtag, seamos santas. No mames, ni puta idea dónde esté. Estamos en el Conalep. Para, ¿puedo agarrar un auto? Ok, resetea tu personaje. Resetea tu personaje que no te encontramos. ¿Qué le pasa al piso en México? O sea, querés que reencarne, querés que reencarne. Querés que renazca. Sí, 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 sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué le pasa al piso en México? No sé. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Carly? Estoy como en un centro. Acá hay un güey con una moto verde. Ah, está por acá, está por acá, creo. Está por acá. Ah, allá está, allá está. ¿No ves? Vení, saldá. ¿Qué? ¿No ves? Pasamos por ahí. ¡Bienvenidos a México, Carly! ¡Hágale güey! Vamos, eso. Y ahora, él sí habla bien. Él sí habla bien, Spring. Tú hablas México también. Tú di las palabras mexicanas que conozcas. Pero soy argentino. No le haces. Estás en México. Ah, perro. Ah, perro. No me hagas. ¡Pura, Carly! Estás bien guapo. ¿Cómo me veo yo? ¿Me vestí para ustedes? Viejo pedófilo. No seas pendejo. No seas pendejo. No seas idiota. A ver, Spring, ven conmigo. Ven conmigo. Explícale, Spring, qué significa esto, lo de aquí. Perdón. Perdón, perdón. Spring, explícale, Carly, qué significa esto, lo de aquí. Mirá, Carly, esto de acá es donde vienen a la gomería. ¿Una gomería? Sí, sí, sí. Vulcanizadora, el fantasma. Sí. ¿Cómo ves? Pero, en realidad, en realidad, es una gomería fantasma, es para lavar dinero. Ah, ¿lavan dinero acá? Obviamente. Sí, chequenme. Acá tiene más pinta que lavan dinero, ¿eh? Por acá. No, es que necesitas hacer un negocio bien. Mira, vénganse por mi colonia. Por acá vivo yo. Miren, por acá vivo yo. ¿Cómo ven? ¿Esta es tu casa? Sí. ¿Esta es tuya? Esta es mi casa. Pásense, pásense. A ver si está en mi casa por la ventana, ¿eh? Permiso. No, no, no. Por la ventana no puedes. Es por la puerta. ¿Se les antoja algo? ¿Se les antoja algo? Sí, sí, sí. Dudo que tengas algo, pero sí. Compren, que aquí no hay ni madres. Aquí no hay ni madres. Vámonos. Estas son las famosas cobijas del tigre. Mirá. Qué lindas que están. ¿Nunca has visto una? ¿Ustedes han visto una en las ferias o así? Sí, sí, sí. Creo que una. No tiene como. Esa no tiene como. Así es el diseño. ¿Este es tu auto? ¿Es tu auto? Bueno, sí, pero lo estoy arreglando. Lo estoy arreglando tantito mi auto. ¿Te gusta? Acá es donde vienen y se sacan las fotos astéticas, boludo. Se sientan acá. ¿Estás seguro que esto funciona? No creo. No, no funciona, no funciona. Me lo están arreglando, me lo están arreglando. Pero no tienen hambre, chicos. Vamos por algo a tomar, ¿no? Sí, por favor. Mira, vamos por acá. ¿Acá? ¿Qué es esto? Aquí venden antojitos mexicanos. ¿Antojitos? Sí, antojitos. Mira, aquí hay tortillas y todo. Sí, sí, sí. No, no te dejan. Tienes que pagar y ahorita no hay nadie atendiendo. ¡Dame una! Estoy moviendo la máquina. O sale una, o sale una. La rompemos los pibes. A ver, a ver, cabrones. Se me están descontrolando, se me están descontrolando, ¿eh? Veo que se me están descontrolando. Acuérdense que estamos en México y no pueden andar solitos, ¿eh? Es verdad. No pueden andar solitos. Mira, vamos por acá. Vengan por aquí, vengan por aquí. Allá hay una farmacia. Mira. Aquí te brillan los zapatos. Sí, sí, sí. ¿Le brillan los zapatos o qué? Sí, boludo. Está brillando. No puedo creerlo. No, brilla en los zapatos. Brilla en los zapatos, carré. Realmente es el rey del brillo en México. Sí. No puedo creerlo. Sí, el mismísimo, ¿cómo ves? Está muy bien, ¿no? Mamá, mamá, estoy lejos. Estoy en México con mis amigos. ¡No! ¿Qué es eso? Es el doctor Cibi. El doctor más famoso de todo México. ¡Dale, güey! ¡No! ¿Por qué dice? ¿Por qué dice? No, tiene merchandising. Boludo, dice, cuida tu panchita, boludo. Mirá. Cuida tu panochita. ¿Por qué? Voy a sentarme para esperar así, cuida mi panochita. Voy a esperar mi turno. Que la cuides bien, que la cuides bien, dice. Vamos, vamos. Mira, mira. ¡No, amigo, mira! ¡Checalo! ¡Jesús en el que opera! ¡Jesús en el que opera, guancho! ¡Jesús en el que opera, guancho! A ver. ¿Qué tal, sí? ¡Carre, atiéndelo, atiéndelo! Dígame qué problema tienes. Sí. ¿Cómo estás, señora Buenas, carres? Hola, buenas. Dígame cuál es su problema. Supongo que asistió aquí porque tiene problemas en su panocha. Tengo diarrea. No atendemos problemas de diarrea aquí, señor. Atendemos problemas de panocha. ¿Tiene problemas usted en su panocha? Tengo diarrea en panocha. Tiene problemas de panocha y yo lo chequé. Yo lo chequé. ¿Atendía diarrea en la panocha? Sí. Bueno, yo soy doctor, pero nunca vi una panocha en mi vida. Dudo que te pueda ayudar, así que voy a tener que atender solo. Vas a tener que hacer una autoconsulta. ¿Qué pasa? Oye, tú papá anda ebrio, ¿verdad? Tú papá anda ebrio, ¿verdad? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡Ay, que se cae el señor! ¡Ay, que se cae el señor! ¡Se nos cae el señor! Vámonos, mira, ven, ven, ven. Yo te sigo enseñando, yo te sigo enseñando mientras tu viejo crico allá se anda haciendo un pendejo. ¡Mire lo que me compré, mire lo que me compré! ¿Qué te compraste? ¿Qué es eso? Vámonos, ven. Escuchen, escuchen. ¿Escuchan cómo haces? Ese es de princesas. Vámonos. No puedo regalar. Vamos a comprar más. Vamos a comprar más por acá, mira, por acá hay más cosas. Acá hay bebidas. Oye, está muy bien, ¿no? ¿Cómo que venden los USB ya con las canciones acá, eh? ¡Hola, Play 3! Todos los éxitos 2020. Cumbias, ¿tú no escuchas música? ¿No escuchas música bien? Cumbias, sí. Pues dale, dale. A ver, cántame una, cántame una, cántame una, tú que sabes muy bien. Una calle me separa. ¡Hijo puto! Che, ¿este robot está posta? No, no es un robot. Dentro de ahí hay un ser humano. Dentro de ahí hay un ser humano bailando. Ah, es una persona. Sí, es una persona. Así que respete. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Esta cabrón! ¡Respeta, cabrón! ¡No vas a hacer nada! ¡No puedes! ¡Respeta, cabrón! ¿Sabes cuánto le pagan al día? Le pagan como 20 pesos. ¡Respeta, por favor! Mira, vamos por acá. ¿Qué es el besametasona? ¿El besametasona? ¿Tú no sabes qué es el besametasona? Besametasona. Así tenemos una... En México tenemos una medicina que literalmente se llama así, ¿eh? ¡Miren, miren! Para ustedes dos. Esa tienda es para ustedes dos. El friki plaza. ¡Muy nomás! Acá vamos a comprar todo. ¡Cómprate algo! ¡Cómprate algo! ¡Venden a Juan acá! Acá venden a Juan. Acá venden a Juan, ¿eh? Y venden a Americano. ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Está muy bien! ¡Está muy bien esa tienda! ¡Uuuh! ¡Hay para jugar! ¡Mirá! Podemos jugar acá. ¡Cómprame! ¡Mirá! ¡Es un ciber sprint! ¡Pará un rato! ¡Sprint! Todo bien la compu, amigo. No puede ser. ¡Amigo, pero la compu! ¡Vámonos! ¡Aquí no hay ni madres! ¡No nos hagan comprar nada! ¡Vámonos! Bueno, les sigo enseñando México, que por acá hay muchas más cosas, ¿eh? ¡Ira! ¡Tres hermanas! ¿What? ¡Nunca han entrado! ¡Nos somos tres, nosotros! ¡Nos somos tres! ¡Entremos, por favor, amigo! ¡Ya está! ¡Ya chingamos! ¡Ya chingamos! ¡Ya chingamos, ¿eh? ¡No hay nada! ¡A ver! ¡No venden nada! ¡Son unos chupapijas! ¡Que me des tres hermanas, Carre! ¡Que me des tres hermanas! ¡A ver, atiéndeme! ¡Tres hermanas, por favor! ¡Voy a querer tres hermanas, por favor! ¿Vas a querer tres hermanas? Mira nomás, pues mira cómo estoy construido. Estoy muy bien. Mira las patotas. Con esos bigotes y esa vejez que tenés, creo que... Con tres amores te agarra un paro cardíaco. Viejo puto. Me parece a mí, ¿eh? El güey de abajo le va a la América, dice el server. ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? Dice server. El güey de abajo le va a la América. ¿Tú le vas a la América, Carreo? ¿Ustedes le van a América? Le voy a la América. Sí. Spring, ¿tú a qué equipo le vas? ¡Cuidao con el perro! A la América también. ¿Y esto qué es? Esta es una tienda donde tú puedes comprar... Mira, tú que te vistes muy bien, aquí puedes comprar muy bien tu ropa, tus atuendos. ¿Y yo? ¡Federal! ¿Qué es un federal? Carreo, acá hay un federal. Así que vamos, ¿eh? Bueno, pero mira mi remera. Mírame, mírenme. Traes uniforme de educación física en México. Eso no es una remera. Es uniforme de educación física en México. Bro, yo soy federal, boludo. ¿Pero qué dice? No, no, quítate la gorra que no veo. No sé cómo quitarme. Dice, ¿qué me ves? ¿Te gusto o qué? ¿Qué está pasando? Nada, no está pasando nada. Uy, qué vestido de rosa. Amigo, acá hay... Mirá. Acá hay dos prendas esprinistas. A ver, a ver. Mirá, esta de acá y esta de acá. ¿Les gusta mi outfit? Oye, estás muy guapo, ¿eh? Estás muy guapo con esa ropa. Se ve muy bien. Muy facha. Oye, pero en México facha es algo malo, ¿eh? O sea, andar con fachas es algo malo. No, qué facha, güey. Amigo, está el skin de sprint acá, literalmente. A ver. ¿A dónde? Acá está tu skin. Me voy a poner el pantalón. A ver, me voy a poner... ¿Por qué puedo cogerme la ropa? Ponte algo bien, ponte algo bien. Dice, ya si quieres dinero, lo siento, no tengo. She take my dinero, take my dinero. ¿Te conoces esa canción? ¿No te conoces esa canción? No me la conozco. No, hombre. Ah, ya si quieres dinero, lo siento, no tengo. She take my dinero, she take... Sí, conozco la canción esta. Sí la conoces, ¿no? Tú sí eres culto, tú sí eres culto. Bueno, la voy a poner a la reverencia. Vámonos, que aquí ya les dimos mucho dinero. Vamos a salir, vamos a seguir explorando México. Montepío. ¿Merryge? Casa de empeño. Eres una casa de empeño, pero ya lo empeñaron al cabrón este. Wtf, pero no hay nada en la casa de empeño. Empeñó todo. Creo que se obsesionó por empezar. Empeñaron todo al pendejo este, ¿eh? Vámonos, vámonos. Miren, miren, nos voy a llevar a las colonias... ¿Cómo? No termina más. Es gigante México. Es que hay mucho, hay mucho. Hay mucho, mira, es el IMSS. Me encanta. Es el IMSS. ¿Qué es el IMSS? ¿Qué se tomó, Paco? El IMSS, Instituto de Madresotas, este, Sock Sock y algo más, no sé. Instituto de Madresotas Súper Solteras. Bienvenidos al IMSS. Encuentren a su vieja. A ver. Aquí hay una. Una vieja bien soltera. Mira nomás, mira nomás. ¿Qué le estás haciendo? ¿Qué le estás haciendo? ¿Qué le estás haciendo? Es un fúsico, pero igual sirve. A ver. Le estoy dando un abrazo, mira nomás. Qué hermoso. Pero eso no parece un abrazo. Hermoso, qué bonita historia. Vamos para arriba, vamos para arriba. Creo que acá va a haber más viejas, ¿eh? Acá van a haber más viejas, chicos. Vamos. Mira, acá hay otra. Acá hay otra. Acá hay para pesarme. ¿Dónde? Esta es de mi natura. Exacto, exacto. ¿Cuánto pesas, Sprint? 83. A ver. 83. A ver, ¿cuánto pesas? 315. 315. Hombre. Hombre. 315. No hay gimnasio acá en México. No hay gimnasio. No tiene nada de malo, no tiene nada de malo, Carrey. Que peses 315, ¿eh? Te lo claro. No, ya sé, pero quiero ir al gimnasio por mi salud, nada más. Claro, claro. A ver, pesó la gapa. Capaz estaba rota. Sí, está rota, está rota. No sirve, no sirve, ¿eh? 823. No, creo que esta está rota. Sí, sí, sí. Vámonos, vámonos aquí. Aquí no hay viejas y no hay máquinas que funcionan. Vámonos. ¡Uh! ¿Viste la que hice? Mira, te voy a llevar a una de las colonias más peligrosas de México, ¿eh? No, pero no van a matar a él. Una de las colonias más peligrosas. No, no, no. Es que vienen conmigo, vienen conmigo. No pasa nada. Pero él tiene un traje de Spiderman y yo tengo una remera que dice, ya si quieres dinero, lo siento, no tengo, yo tengo más dinero. Ustedes son mis hijos, ustedes son mis hijos. Yo los agarro en la mano. Vamos, vamos, mijos. Vamos, mijos. Mira, acá las colonias más peligrosas. Pero acá se van a volver barrio, ¿eh? Terreno, papi, quiero terreno. No, ahí, ahí. Cuando muera, mijo, cuando muera. Bueno, falta poco, papi. No, mira, mira. Veracruz. El pachangas, aquí vamos a pachangas. Pachangas es una buena semana. Pachangas. Pero mira, yo los estoy llevando acá, mijos, para que se pongan más barrio, ¿eh? Porque están muy fresitas ahorita, ¿eh? Oh, qué es esto, mijo. Están muy fresitas. Pachangas, brother. Vengan. Vengan. Mira, ponte, mijo, que te vas a poner a bañar. Ponte a bañar, mijo. No. Cabrón. Ay, cabrón, mira más. Anda descansando. Este es mi espacio. Este es tu espacio. No cabes, cabrón. A ver. Es 315, dice. Este, mira. Una camita, una mesita. Tapas una jodita, cabrudo. Tapas una... Está muy bien. Una mesa de la Coca-Cola. Eso no es una cama, bro. Una mesa de la Coca-Cola. Es una cama, amigo. Es una cuna, esto. Ay, qué hermoso, qué hermoso. ¿Qué te estás? ¿Qué te estás bailando en la cama? Está dando un strip dance, está dando un strip dance. El viejo cochino ese. Está muy bueno para hacer una jodita acá. Ahí está para hacer una jodita, ¿no? Que nos roben todo. Mira, entra a mi casa. Hay que platicar, chicos. Hay que platicar. Ok. ¿De qué me quieres platicar? ¿Qué hacemos acá? ¿Es tu casa? Esta es mi casa. ¿Cómo hablas? Reza, mijo, reza. Que reces, mijo. Está rezando. Está rezando. El padre es nuestro, boludo. ¿El padre? ¡Argentina! Vámonos. Vámonos aquí, vámonos aquí, chicos. Que acá hay otra casa. Mira, por acá hay otra casa. Están media inclinadas las casas, ¿no? Pues que tiene... ¡Ay, güey! ¿Te caíste? ¡Ah, me caí! ¡Ay, güey, chicos! ¿Qué pasa acá? Hay un pozo, hay un pozo. No te preocupes, decimos al ayuntamiento. El ayuntamiento lo arregla. No se preocupen, chicos. El ayuntamiento lo arregla, ¿eh? Boludo, pero esto ni siquiera es una casa. No, mira estas paredes, amigos. Son increíbles. Boludo, esta pared es a prueba de tsunamis. Esta pared, sí, literalmente. Pero esta de acá, ¿qué pasó? Esto no es una pared, es una tela. Pues no pasó nada. También es una pared. ¿Que no eres humilde o qué, cabrón? Pensé que era una cortina, pensé que era una cortina. No, es una pared. Es una pared bien hecha. Bueno, miren, miren, mijos. Párense conmigo acá, párense conmigo acá. Pónganse de lado a mí. Un día, un día, mijos, todo esto va a ser de ustedes. Todo esto va a ser de ustedes. No quiero, papá. ¿Cómo que no quieres, pendejo niño escuincle mamón? ¿Cómo que no quieres? Un día, ok, pues, mijo, mijo, el gorrito feo. Pero, este, un día todo esto va a ser tuyo. Yo tampoco quiero. Pichos niños escuincles, maleducados, pendejos. Vamos para acá, vamos para acá. Los voy a llevar a la fiscalía. Ya no los quiero. Pero, papá, papá, tu casa de tachamierda. No, hombre, los voy a llevar a la fiscalía. Papá, prefiero vivir en una caja. Papá. ¿Y cómo te vas a bañar en una pinche caja? Mi hermano lo hizo en sus 24 horas. Los voy a llevar a la fiscalía. Los voy a poner a adopción. Vénganse. Bueno. Ay, cabrón, mira. Ay, cabrón. ¿Qué es esto? A ver, yo nunca he entrado aquí. A ver, a ver. Que mides 1,80, dice. No, 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 no. Miente, miente. Spring, ponte. ¿Cuánto mides tú? ¿Cuánto mides tú? Sí, está bien, está bien. Eso está bien. 1,80. Mide 1,80, mide 1,80. Dice que puedes mejorar los cartuchos. A ver, compra algo, Spring. Tú sí tienes dinero. No me deja, no me deja. ¿Cómo que no te deja? Ay, cabrón. ¿Por qué tengo dinero? Quiero comprar un AK-47. ¿Dónde puedo? Acá en la fiscalía creo que podemos comprar a gas. Sí, sí, sí. ¿En serio? ¡Ah! ¿Qué pasó? Corran, 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 corran. Agáchese que están tirando balazos por acá. Están tirando balazos. No puede ser. Voy a demostrar que soy más peligroso. A ver. No, hombre, tú no eres peligroso ni madres. ¿Cómo vas a ser peligroso tu niño escuincle? No, no, no. Papá, chúpame la verga. Mira, un motel. El bosque tropical. ¿Entramos o qué? ¿Qué es esto? ¿Un túnel? ¿Es un túnel? Papá, papá, quiere tener mi primera balacera. Mijo, eso no es bueno, mijo. Tú no quieres tener tu primera balacera. Créemelo, créemelo. No, no, no. Oye, oye, aplaca a tu hermano. Aplaca a tu hermano que está de cabrón. ¡Uh! Entra al motel. No, esta es una real casa. Esta es la mejor que había hasta ahora. Sí, esta es la mejor casa, boludo, la del motel. Está muy buena, ¿eh? Oye, este motel está mejor que mi casa. Este motel está mejor que mi casa. Están matando gente afuera, boludo. Vámonos, vámonos aquí, mijos. Aquí no está seguro, aquí no está seguro, ¿eh? Vámonos. Vámonos para acá. ¿Cómo? Papá, quiero una glock. ¿Qué es eso en el cementerio? Antes de que te dé una glock, mijo, vamos a rezar, mira. Mira. Ah, una iglesia. Sí, 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 sí. No quieren rezar, mijos. Sí. De una vez, ¿no? De una vez. Vamos, vamos. ¿Cuál rosario te conoces? La Virgen María. A ver, a ver, dalo, dalo, dalo. Pero con respeto, cabrón, con respeto, ¿eh? Obvio. A ver, dale. Mira, mira, siéntate. Señora. ¡Ay, música! Yo primero. Señora. Señora. Señora María, he pecado. Para mi cumpleaños de 10 años, le he pedido una glock a mi papá como regalo. Mi papá me ha dicho, eso no es para tu edad. Entonces le robé la de su armario y le disparé a mamá en la pierna. Ahora mamá está en silla de ruedas. Pido disculpas. Adiós. Lo perdona, señora. Señora, lo perdona. ¿Me perdonó? Señora. Lo perdona. Lo perdono. Señora. ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos, mijo! Eres libre de todo pecado. Vamos. Vamos a cometer más. Vente, vente conmigo. Vamos a buscar armas. Vamos a buscar armas. Sí, sí, sí. Estoy buscando armas, ¿eh? Estoy buscando armas. Estoy viendo en dónde me encuentro una glock para mi hijo. Igual, deja, 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 vuelvo a entrar, deja, vuelvo a entrar y... Oye, no, me voy a resetear, me voy a resetear a ver si me da una glock, ¿eh? Me mataron en la calle. Me mataron. Me acaban de asesinar. ¡Noooo! ¡Papá! ¡No, papá! ¡No, papá! ¡No, papá! ¡Ilegal, sí! Resolvemos problemas con Hacienda. ¡No, mamis! Creo que este es el negocio de papi. ¡No, papá! ¿Por qué moriste? Puedes caminar así. Camino con flow, boludo. ¡Ey! ¡Ey! ¡Mijo, mijo! ¿Dónde están, mijos? ¿Dónde están, mijos? Estamos en tu local. Estamos en lo del viejo. En la... ¿Cómo? ¡Venga, véganse para el centro! ¡Chequense! Temo decirles, mijitos. Tengo decirles, mijitos. Temo decirles, mijitos. Que me he metido en muchos problemas. ¡No! ¡Apí! ¡Cállate! A ver, cállate. ¡Cállate, niño, squicle! ¡Cállate, niño, squicle! ¡Cállese! ¡Perdón! ¡Cállese! ¡Deje de bailar como pendejo! ¡Cállese! A ver, deja, deja tirar unos balazos al aire. ¡Ay, güey! ¡Es música para mis oídos! A ver, a ver, a ver. ¡Sácaselo! ¿Cómo le hace el cel? ¿Cómo le hace el cel? No sé. ¿Cómo? Dime, ¿cómo le hace el cel? No sé cómo hacer, no sé. No, no, no. Dime, dime cómo le hace. ¡Helo! Dale. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡No, no, no! ¡Papá! ¡No, no, no! ¡No, no me da nada! ¡Ya veré lo que te va a pasar, piche niño, squicle! ¡No, perdón, Milo! ¿Cuántos huevos tienes? ¿Tienes huevos o no? ¿Tienes huevos o no? ¡No, no tengo huevos! ¡No me mates! ¡Y otra vez que no tienes huevos, piche niño pendejo! ¡No tengo huevos! ¡Pero se baila shuffle! ¡No! ¡Ven conmigo, ven conmigo, mijo! ¡Ven conmigo, mijo! Te voy a enseñar algo muy padre. Te voy a enseñar algo muy bonito, mijo. Mira, ven pa' acá, ven pa' acá. Ven aquí, ven aquí. Y que dejes de bailar. Perdón, 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 perdón. Mira, mijo. Te presento al chacalón. Te presento al chacalón, mijo. Sí, sí, sí. ¡Qué capo el chacalón! Carre, ¿dónde estás, cabrón? Aquí está, aquí está. Mira, mira, mijo. Ven pa' acá, ven pa' acá, mijo. Te voy a presentar a alguien. Te voy a presentar a alguien, mijo. Mira, te presento al chacalón. Papá, papá, papá. Mirá lo que encontré. ¡No, no, mijo! Papá, funciona bien, papá. ¡No me putes! ¡No me putes, mijo! ¡Papá, papá! ¡Papá, es como los jueguitos! ¡Papá! ¡Papá, es como los jueguitos! ¡Papá, es como los jueguitos! ¡Sí, sí, sí! ¡Me encanta el nuevo juego de este manito! ¡Esas son palas reales, mijo! ¡Papá, es como los jueguitos! ¡Ay, mijo! ¡Mijo! A ver, agárrate un arma. Mijo, mijo, agárrate un arma, agárrate un arma, agárrate un arma. Papi, no puedo. ¡Hijo, ahí acabas de matar a tu jefe, pendejo! ¡No, mata a papá! ¡Papá, no compré una armita! ¡Ay, tú compras, tú compras! ¡No me mataste bien! ¡Mata, papá! ¡Cómprale al chacalón! ¡Cómprale al chacalón, mijo! Papi, el chacalón no me quiere vender. ¿Cómo que no te quiere vender el chacalón? ¡Sí, sí, sí! ¡No tengo edad! Dice que no tengo edad, pero ya tengo siete. ¡Chacalón, tú véndele, tú véndele! ¡Tú véndele, chacalón! ¡Mira, mira, mijo! ¡Aquí! Pícale en el amarillo, pícale en el amarillo. Debes tener el Game Pass de armas premium. ¡Ah, no tienes dinero o qué! ¡Cómprate el Game Pass, pues! ¡No tiene plata! ¡Mal te moló, papá! ¡Cómprate el puto Game Pass, mijo! ¡Cómprate el dinero, compás! ¿Te vas a comer el pinche Game Pass o no? ¡Sí, papi! ¡Me lo voy a comprar! Mira, mijo, te doy mi... ¿Quieres mi pistola? Quiero tu extensión de la tarjeta. ¡Va, mira! ¡Oh, no me deja tirar mi pistola! ¡No me deja tirar mi pistola! Bueno, mijo, sin... 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 ...cuarenta y siete, no va a haber problema. Vámonos, vámonos para acá. Miren, miren. ¿Qué más quieren ver, mijos? Que estamos en México. Pueden ver lo que ustedes quieran. ¡Arriba, México! ¡No! A ver, ¿y si asaltamos a gasolinera? Sí, sí, vamos, vamos. Vamos a asaltar a gasolinera. Papi, quiero que mate a ese apareto. Dale. ¡Mátelo, papi! Dos por noventa, la pechuga. Papi es inmortal. ¡Como la peli! ¡No mueres Toretto, cabrón! ¡No mueres Toretto! ¡Mira, gorditas de nata! ¡No quieres una gordita, mijo! Quiero, quiero, quiero. A ver. Sí. A ver, date con una gordita. Date, date. A ver, véndele, pues. ¡Vende! ¡Hola, qué tal! ¿Qué estás buscando, señor? ¡Una gordita! ¡Una gordita de nata! ¡Gratis! ¿Cómo que una gordita? Señor, no dispare. ¡Que de una pinche gordita ya! ¡Gorditas! Señor, está prohibido fumar y disparar en este lugar. ¡Por favor! No le voy a vender nada. No le voy a vender nada porque no está respetando el trailer. Vamos. Vamos, vamos por acá. Por acá hay unas cositas más que les quiero enseñar, mijitos. Miren, vengan. ¡Un concierto! ¡Un concierto! ¡No! ¡Un concierto! ¿Les gusta la música? Creo que acá está tocando Duki, ¿eh? ¿Duki tocando en México? Acá está tocando Duki. Sí, sí, sí. Acá está tocando. ¡Qué capo! Mira, vamos. Ah, ya se llama La Rosa. Ya no es Duki. Ya es La Rosa. ¿Cómo entramos? A ver. Pues a balazos. Mira, si nos dejaron entrar. ¡Una piñata! ¡Una piñata! A ver, dale. Dale a la piñata. A ver, a la piñata, amigo. A ver, a ver. A ver, carré, carré. Cántanos una canción ahí en el stage. Cántanos una canción. ¡Canta, canta, canta! ¡Cante, Don! ¡Cante! Yo tenía una viejita. Le disparáis con un AK-47 en una balacera porque podía divorciarse y quedarse con todo lo que tenía. Este güey. Este güey. ¡Vámonos! Bueno, bueno. Estuvo muy bien el concierto. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A nadar! ¡A nadar se ha dicho! ¡Mirá! ¡Vamos a nadar! ¡Api, este hongo! ¡Este hongo es alucinógeno! ¡Ayúdenme! ¡Dame la AK! 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 ¡Que es lo único que importa! ¡Ayúdenme! ¡Se va a quemar las balas! ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos! ¡Vámonos pa' acá! ¡Vámonos pa' acá, chicos! ¡Oye, Sprint! ¡Se me acabaron las balas, eh! ¡Renta la colonia! ¡Cómo! ¡La colonia! ¡Vamos pa' acá! ¡Vamos pa' acá! ¡Vengan, chicos! ¡Acá hay más cosas que les quiero enseñar! ¡Este, mira! ¡Aquí es el vecindario! ¡Ustedes viven en vecindario! ¡Qué no, cabrón! ¡No, no! ¡No, no te pregunta, perro! ¡Le disparó! ¡Le disparó el letrón de Rebeca C! ¡Dale, loco! ¡Abrí! ¡Abrí, kill, el orto! ¡No se puede pasar! ¡No, cabrón! ¡Estás tirando balazos! ¿Cómo chingamos? ¡Te van a dejar pasar, cabrón! ¡Vámonos pa' acá! ¡Mira, vamos pa' acá! ¡Como si fuera algo muy raro, igual! ¡Mira, la gasolinera! ¡Ustedes conocen en Netflix! ¡Qué pasó, qué pasó, qué pasó! ¿Qué me hicieron? ¡No! ¡Está muerto! ¡Lo balasearon! ¡Lo balasearon! ¿Quién lo habrá balaseado? ¿Quién lo habrá balaseado? ¡Todavía respira! ¡Que no sufra! ¡Que no sufra! ¡Acaven con su sufrimiento! ¡Todavía respira! ¡Acaven con su sufrimiento! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos pa' acá! ¡Vamos pa' acá! ¿Necesitan ir al baño? ¿No necesitan ir al baño mientras seguimos, ¿verdad? ¡Yo así, yo así! ¡Sí, sí, pásate al baño! ¡Pásate al baño, pues! ¡Ah! ¡Está lleno de mierda al baño! ¡Límpialo, pues! ¡Era! ¡Se metió al baño de mujeres! ¡Se metió al baño de viejas, eh! ¡Pi, me estoy masturbando! ¡No dispáres, que acabo más pronto! Amigo, me va a agarrar una enfermedad terminal. ¡Está todo oxidado! ¡Quieren, quieren, quieren! ¡Quieren asaltar! ¡Quieren asaltar una tienda! ¡Quieren asaltar! ¡Quieren asaltar! ¡A la autolabora! ¡A la autolabado, San Juan! ¡No, el autolabado, no! ¡Ese es un negocio! ¡Ese es un negocio humilde! ¡Ese es un negocio humilde! ¡Aquí lo pueden asaltar! ¡No, no, no asaltamos! ¡No asaltamos! ¡Miren, vamos a asaltar una tienda! ¡Un Walmart! ¡Un Walmart mexicano! ¡Hay que asaltar un Walmart mexicano! ¡Venganse, chicos! ¿A dónde está? Por acá hay un Walmart mexicano, miren. ¡Y ahí está la vieja bailando ahí afuerita! ¡Chéquense! ¡Está la vieja bailando! ¡Pesos! ¡Tienen! ¡Es una escuela primaria! ¿No quieren entrar? ¡Que no! ¡Guarda la pistola, pendejo! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Vengan, vengan! ¡Vengan a la escuela primaria! ¡Distraremos! ¡Distraremos! ¡No, no, no! ¡Aquí hay clase! ¡Les doy una clase! ¡Les doy una clase! ¡A ver! ¡A ver, a ver! ¡Oh, no, no, no! ¡Yo no soy...! ¡Niño, quítate! ¡Quítate ese pinche... ¡Distrares, pendejo! ¡No para la profe! Mejor tú da clases, Sprint Mejor tú da clases Yo no puedo con los chamacos estos ¡Hola, hola, hola! ¿Pero sos de fumador? ¡No! ¡San todos bienvenidos a la clase! ¿Qué clase nos va a dar el día de hoy? ¡San todos bienvenidos a la clase! ¡Le vamos a soñar a usar un AK-47! ¡A ver! ¡Lo primero que tienen que hacer! ¡Es mi clase favorita! ¡Lo primero que tienen que hacer para tener el AK-47! ¡Te tienen que hablar con el pibe de la esquina! ¡A ver! Y después... ¡Dada! ¡Disparan! ¡Anda! ¡Lo podemos calar! ¡Lo podemos calar! ¿Puedo pasar al frente? ¿Puedo pasar al frente? ¿Quiero ser ejemplo? ¿Quiero ser ejemplo de la clase, profe? ¡Por favor! ¡Profe, disparame! ¡Me quedé sin balas! ¡Soy pobre! ¡No tiene balas el profe! ¿Qué es esto? ¿Para jugar? ¡Mira, ¿qué es esto? Alguien dejó su... Alguien dejó su... Dejó su chesco acá en el pinche barrio ¡Esto va a jugar al fútbol! ¡A ver, agarra el chesco! ¡Agarra el chesco! ¡Me estoy sentándole, chesco! A ver... ¿Se ve? ¡Ay, Dios mío! ¿A ver el baño de la escuela primaria? ¡Sí, sí, sí! ¡Uy, está re limpio! ¿A ver el baño de las mujeres? ¡No, pendejo! ¡Tú no eres mujer! ¡Tú no puedes entrar a ese baño! ¡Tengo un disfraz! ¡No se sabe qué soy ahora mismo! ¡A ver! ¡Están normales los baños! ¡Son iguales al de los hombres! ¡Son iguales al de los hombres! ¡Está bueno el baño! ¡No, mirá! ¡Estos están imprecables! Bueno, chicos Vamos a salir de la... Vamos a salir a la primaria Vamos a salir a la primaria Y terminamos el Thor por aquí, mira Terminamos el Thor por acá Este... Pero antes de terminar el Thor ¿El Thor? ¿Eso no es un superhéroe? Oye, acéptame... Acéptame el Friendly Quest Acéptame el Friendly Quest ¿Por qué hay una escuelita Marcela Goso? Ok Acéptame el Friendly Quest Acéptame el Friendly Quest ¿No lo aceptaste? Sí Va Ok, chicos, miren La hemos pasado muy bien Aquí en privado Los tres Pero es hora de salir al mundo real Es hora de salir al mundo real Están listos Vamos a salir al México verdadero Y nos tenemos que proteger unos al otros Les voy a dar el juego No lo enseñen en su stream No lo enseñen en su stream Les voy a dar un juego Les voy a dar un juego al que vamos a entrar Y el que vamos a estar Y en ese juego lo que vamos a hacer Es este... Ahí sí hay verdaderos balazos Ahí sí van a ver verdaderos balazos Va a estar cañón ¿Están listos? Sí Mientras les agarro el juego Mientras les agarro el juego Platiquen, platiquen entre ustedes, mijitos Hola Voy a retirar mi vehículo ¡Que platiquen! ¡Que platiquen! Voy a retirar mi vehículo Me tengo estacionado en el edificio de los marranos Poné un baile aleatorio A la cuenta de tres Testemos la conexión A ver ¿Listo? Tres Dos Uno Ya Chéquense Chéquense Necesito que se vayan a mi perfil Necesito que se vayan a mi perfil Y le den... Me voy a meter a un juego Síganme al juego ¿Ok? Síganme al juego Ahorita 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 Síganme al juego Síganme al juego Los voy a llevar al México verdadero Los voy a llevar al México realmente verdadero ¿Eh? O sea, me meto desde vos No me meto desde... Sí, 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 sí Desde... Para que me sigan Vayan a mi perfil Y síganme al juego ¿Listo? Ya entraron Díganme cuándo ya entraron Estoy entrando Ok, ok Estoy entrando Ayúdame Díganme cuándo ya entren Díganme cuándo ya entren Va a la acera Va a la acera No Díganme cuándo ya entren Díganme...